O te renuevas o morirás. ¿Suena radical? Es tan radical como el cambio que vivimos en el mundo empresarial y en el que los usuarios han tomado gran parte del control indirecto de las compañías. Aunque muchas sigan sin verlo, están en manos de ellos en un mayor porcentaje que años atrás. Y muchas de las actuales empresas siguen funcionando, no porque estén haciendo las cosas bien, sino por la inercia empresarial que acumulan de años de posicionamiento. Si estas no realizan acciones con relativa rapidez, irán perdiendo tracción, llegando en algunos casos a su desaparición por grande y potente que sea hoy la marca. La transformación digital es a día de hoy, o debería serlo al menos, un tema prioritario al 100% en tu negocio. Y con este ebook gratuito quiero ayudarte a que puedas avanzar con ello y aplicarlo en tu empresa. Te lo puedes descargar ahora mismo desde el enlace que te dejo aquí arriba o lo tienes también justo abajo en los comentarios. Espero que te sea útil. ¡Suscríbete al canal!